Alegre este corazón Esto del amor es una fantasía Y no me la creo Que tú ya no te pierdas de todas las veces Que te hice miedo Y todavía me exiges Me olvide tu sonrisa y borre de mi mente Todas tus caricias No subes hasta el cielo Yo me cago en suelo porque tú te vas Cuando más te quería Te hubieras ido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste Te hubieras ido antes No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba ¿Por qué me besabas con tanta dulzura? Y con tanta ternura Te hubieras ido antes Yo si ya no tendría Estas ganas de rogarte Y todavía me exiges Que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Me subes hasta el cielo Y yo me caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería Te hubieras ido antes ¿Por qué no te marchaste cuando no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste ¿Qué hubieras ido antes? No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba ¿Por qué me besabas con tanta dulzura? Y con tanta ternura Si hubieras ido antes Yo si ya no tendría Estas ganas de rogarte ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué música tan más hermosa tenemos el día de hoy, por supuesto, para pasar esta noche buena! ¿Cómo la van a pasar ustedes, chavos? ¿Qué van a hacer? Con la familia, ¿no? ¿Con la familia? Sí, es Exacto, ¿y por allá? Sí, también, la familia Todos aquí en Hermosillo Exacto Aquí están, pues aquí están, venga Ahí tienen ellos Con la familia la vas a pasar entonces Así es Excelente ¿También la familia? La familia Excelente Y ya dijeron que también con la familia de aquí en Hermosillo todos Pues de verdad, chavos, muchísimas gracias Porque sabemos que es un día difícil de fechas y demás Que ahorita van a andar a las carreras saliendo de aquí para la cena Pero verdad, a nombre de todo Telemax y toda la producción del programa Gracias por venir a alegrarnos esta tardecita, este día Que pues vamos a pasar todos una noche muy buena Excelente Muchísimas gracias Ustedes repórtense con nosotros a través de nuestro WhatsApp Ahí va a estar apareciendo constantemente en pantalla Y vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresamos con más Está viendo a todo dar a través de Telemax